Luis, una tremenda victoria de los Leones del Escogido. ¿Qué nos dice sobre lo que ha sucedido en este juego? Bueno, un partido de verdad un poco errático en la noche de hoy, pero de verdad contento con la firmeza en lo que los muchachos se mantuvieron. Para llegar hasta aquí, con la ventaja de entregarle el partido a Obispo, que tiró dos entradas para el salvamento, y muy contento, muy contento con el trabajo que hicieron los muchachos, no se dieron por vencidos. De verdad, no sé cómo expresarlo ahora mismo. De verdad, estos muchachos son unos batalladores, y no puedo estar más orgulloso de ellos. Vamos por partes. Primero, la actuación del abridor, Delgado. Sí, no, Delgado, nosotros apostábamos que él iba a tener una salida de calidad como la que tuvo esta noche. Los picheos subieron un poquito más de lo que esperábamos, ya estaba cerca de 100, para cuando venía su salida, iba a enfrentar a Siri, que le había conectado un cuadrangular en su último turno del bate. Ahí fue que nos vimos ya con la decisión para cambiar de piche. Le pasamos la bola a Pimentel, a Barrón, piche de confianza de nosotros y Bullpen, que es lo que tenemos ahora para llegar hasta Obispo, y eso permitió mantener el juego ahí donde lo mantuvimos para que Obispo tuviera la bola y terminara este partido. El enfoque del equipo, ¿no bajaron la cabeza en ningún momento, o que fueron ayudados por la defensa de los gigantes, pero se fajaron en los turnos, sobre todo, llegando a conteos profundos? Sí, sí, no, no, eso ahora mismo es lo que me tiene más emotivo, eso es lo que me tiene más orgulloso de todo, de todo el personal, todos los jugadores, el cuerpo técnico que estaban siempre animándose, estaban en la misma página, en la misma sintonía, y así, estos son los partidos que nosotros jugamos, en historia ya, en los años que hemos estado aquí, los muchachos nunca se dan por vencidos, siempre están alegres, siempre están positivos, y a pesar de nosotros tener un séptimo inning, donde caímos debajo en el score, vinieron los muchachos, de verdad, hicieron un tremendo rally para coger la delantera nuevamente. Entonces, destacaste el gran trabajo de Wilfing Obispo, pero, ¿puedes decirnos la decisión del por qué tan temprano? Explicarle un poquito. Bueno, nosotros perdimos pitches del séptimo, octavo inning, lo hemos perdido en los últimos días, perdimos a Caminero hace una semana, y no hemos visto con la decisión ya, o con las opciones de usar pitches que estábamos usando más temprano en los partidos, hoy el mismo Pimentel está en el séptimo y séptimo inning, barrón para la octava entrada, entró en el séptimo, nosotros sin Caminero y sin Romero esta noche, Obispo me dijo desde temprano que él estaba listo para lo que sea, que de dos inis para allá, y mira, bueno, gracias a Dios, dio la situación y él lo cumplió como lo dijo. Roy Merritt será el pitcher contra los Tigres del Liceo en el próximo partido de los Leones, ¿puedes hablarnos un poquito de él? Sí, no, Roy, yo espero que Roy tenga también una salida de calidad como la de Irwin esta noche, y que mezcle su picheo, que ataque la zona de traje, en un parque como el Estadio Kikeya, eso es lo que tú tienes que hacer para ir en secuencia, sabemos que vamos a enfrentar un gran equipo como son los Tigres del Liceo, pero ya nosotros venimos jugando partidos de mucha adversidad desde hace un par de días atrás, y apostamos que Roy nos va a dar esa salida de calidad que necesitamos para mantenernos cerca en ese partido.